Ya tenemos en la línea a la jefa delegacional, Xochitl Gálvez Ruiz, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Xochitl Gálvez, muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti, Eduardo, a todo el auditorio, pues, trabajando. Es lo único que uno tiene que hacer cuando viene al gobierno. Oye, ya te hemos visto en Periscope, en Facebook, en estos videos que estás subiendo, de madrugada. ¿Cómo le haces? ¿A qué horas duermes? Fíjate que desde niña, mi madre dice que yo me levantaba muy temprano y dice, ¿por qué duerme? Siempre he dormido muy poco, pero ya es un tema, pues, así, soy de poco sueño. O sea, hiperactiva. Es hiperactiva. Y tus colaboradores, ¿qué dicen? Empiezo muy temprano, termino muy noche, pero no me siento cansada. O sea, tengo muchísima energía, estoy muy contenta de poder servir a la gente, lo estoy disfrutando. Desde, pues, levantar basura hasta ordenar administrativamente a la delegación. O sea, le entro a todo. Me encanta, debo de confesar. Oye. La parte de campo, pero también me gusta el trabajo de oficina. Ya vi que, inclusive, cuando no acude el Ministerio Público, tú vas ahí a solucionar las controversias, ¿no? Pues, mira, en este caso yo estaba haciendo visitas a todos los mercados de juguetes, porque para mí era muy importante que hubiera seguridad. Entonces, pues, yo avisé que iba a visitar a todos. Nunca dije a qué hora. Ajá. Justamente para que, pues, estuvieran la policía y estuviera la gente de día pública y no se vendieran cervezas. Y, bueno, desafortunadamente una rencilla familiar hizo que tuviéramos un incidente muy delicado, afortunadamente sin muertos, afortunadamente porque hubo cinco heridos, todos ya fuera de peligro. Y yo iba para Santa Julia y estaba en camino cuando me entero que se da una balacera y, pues, llegué al lugar de los hechos. Pero, pues, tú llegas a los lugares de los hechos cuando andas trabajando, o sea, trabajando te encuentras con los problemas y también con las soluciones. Entonces, estamos ahí trabajando en Santa Julia. Hay una cultura muy, 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 de muchos años de violencia, desde el tigre de Santa Julia y estas historias, si tú te acuerdas, de la Ciudad de México. Sí, que además es una zona hasta el día de hoy muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa y hay que empezar a trabajar con las familias para cambiar esta situación, para empezar a trabajar en la reconciliación y, sobre todo, en la cultura de la paz. Ya estamos ahí con los jóvenes infractores. Tenemos muchos jóvenes infractores, pero es una cosa de llamar la atención. Es una cosa de verdad complicada. Ahora, yo veo los reportes, tú puedes seguir con Periscope, los gabinetes de seguridad, los lunes a las nueve de la mañana y los martes a las nueve de la mañana y los viernes a las nueve. Y te vas a dar cuenta que los que delinquen en su gran mayoría son jóvenes entre dieciséis y veinticinco años de edad. Está muy complicado. Entonces, bueno, ahí estuve, ahí estoy y ahí voy a seguir trabajando en lo que propuse, que es mejorar las condiciones de vida de la gente Miguel Hidalgo. Y todos los días lo voy a hacer así sea sábado y en algunas ocasiones pues domingo. Trato de descansar los domingos, pero a veces es necesario estar. Yo escuché en alguna ocasión que te referías y decías a que traes los calzones bien fajados, esos pantalones bien amarrados. Eso en esta gran ciudad de México y con tantos intereses ha causado conflicto. Por ejemplo, el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal piden que te investiguen por el despido de los cuatrocientos cincuenta y nueve empleados, dicen ellos, y leía en una nota que tú los calificas de aviadores. A ver, yo a veces he puesto calificativo, he sido muy cuidadosa de no poner calificativo. Yo lo único que quiero decir es, no se despidió a ninguna persona, simplemente no se me renovaron los nuevos contratos. No son personal de base, no son personal con contratos indefinidos, son personal que tenía contratos por un año. Y justamente porque hay veces que hay trabajo temporal que hacer y se contratan a los trabajadores, se quedaron setecientos que están en áreas estratégicas como es recolección de basura, bacheo, poda. A todos los trabajadores se les renovó el contrato porque son áreas que se necesitan. Y pues yo lo que quiero decir es que se había llenado mucho la delegación de trabajadores en las áreas administrativas. Y en otros casos no tengo ningún temor de decirlo. Pues son gente que fue contratada para fines electorales, que tuvieron una función durante la campaña electoral. Muchos, algunos familiares de funcionarios, algunos líderes de colonia, que confunden ser líder de una colonia con ser empleado de una delegación. Yo lo único que te puedo decir es que la delegación sigue funcionando perfectamente sin aproximadamente setecientos trabajadores menos. O sea, has ido optimizando los recursos. Y el total, yo te quiero decir que de esos setecientos trabajadores quizás solo veinte platos se vayan a recontratar porque no había los portiles que requerimos. Entonces, requerimos abogados para vía pública, requerimos abogados para calificar infracciones, sobre todo en caso de violación de uso de suelo. Y dentro de los trabajadores que teníamos, pues no teníamos esos portiles específicos. Entonces, no voy a recontratar a setecientos trabajadores. Entonces, con lo que nos estás diciendo, se abren áreas de oportunidad para los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, como para que puedan ir y participar en estas solicitudes de empleo? En el caso de abogados, sí, y se van a concursar diez plazas para ser jefe de unidad delegacional en los paros de saber. Tienen que tener un perfil técnico. Sobre todo, vamos a crear lo que son las Fab Labs, que son fábricas de diseño digital. O sea, tiene que ser gente relacionada con la tecnología, con el 3D, con el diseño digital. Entonces, esas plazas se van a concursar. Voy a tratar de concursar la mayor parte de plazas que se abren ahora con la nueva reestructura. Y, pues, plazas administrativas, al contrario, se van a ir reduciendo porque vamos a entrar a un proceso de tecnología, donde los procesos van a ser a través de Internet. Y también la gente que quiera actualizarse, estudiar, para manejar ahora estas nuevas tecnologías, pues también dentro de los trabajadores sindicalizados, lo estamos proponiendo. Pero yo lo primero que quiero hablar es, no se despidió a nadie. Simplemente no se renovaron los contratos. Y todo el mundo sabía que tenía un contrato anual. Y se vencía el 31 de diciembre. Hay casos, como te digo, en que a los trabajadores no se les había visto. Los mismos trabajadores de base comentaron que este trabajador había llegado un día antes. En otros casos nunca llegaron y estos se dieron de baja por abandono de empleo. Y en otros casos sí iban a trabajar, pero no tenían una actividad sustantiva. O sea, simplemente checaban, salían, se sentaban en la plaza, esperaban que pasara el día, volvían a checar y se iban. Este dinero, que son más o menos 55 millones de pesos. Ni más ni menos. ...dando a servicios urbanos. Este año se va a duplicar el recurso de servicios urbanos. Y se va a notar en la calle, se va a notar en mejores calles, se va a notar en mejor alumbrado, se va a notar en poder desasolvar, porque vamos a comprar tecnología para desasolver, para bachero. Y pues yo me comprometí con la gente de Miguel Hidalgo de hacer un buen uso de sus recursos económicos. La delegación había crecido a 5.500 empleados. Y pues la verdad, de los 1.750 millones que tenía de presupuesto, 1.000 millones era de personal, 450 millones de energía eléctrica, combustible, agua que no puedo eliminar. Y me estaban quedando solo 400 millones de pesos para obra pública y servicios urbanos. Y con esto te puedo decir que se incrementó de manera importante los rubros de desarrollo social y de servicios urbanos y obra pública. Mucho trabajo es el que se ha hecho en estos 100 días, Xochitl. ¿Qué es lo que viene para este año? Lo que viene ya es una delegación mucho más cooperativa, mucho más esbelta, una delegación que funciona por procesos, una delegación que empieza a automatizarse, empezamos a digitalizar todo el expediente de giros mercantiles, todo el expediente de obras, de las obras que hay en la ciudad, una delegación que va a mejorar de manera sustantiva los servicios urbanos, sobre todo el tema de recolección de basura. Y una delegación que está empezando a combatir de frente la corrupción. He presentado dos denuncias penales contra directores responsables de obra que permitieron que sus clientes violaran el uso del suelo. Y esto quiero decirle a los buenos directores de obra que no se preocupen, que ellos hagan su trabajo y no tengan problemas con la delegada. Pero aquellos directores responsables de obra que solo firmaban y jamás iban a supervisar sus obras, pues hoy lo van a tener que hacer porque es un delito de la omisión. Y va de cuatro años de decisión hacerlo. O sea que se las vas a hacer efectiva. Xochitl Galvez... No, no sepan. Es que si sigue habiendo impunidad en este país, va a seguir habiendo violación a uso de suelo. Y algo que me están reclamando los vecinos de Miguel Hidalgo es que se acabe la violación del uso de suelo. Y pues para eso necesitamos empezar a castigar a aquellas personas que violen la ley. Es la única manera de crear una sana convivencia en esta ciudad. Porque cuando quieren que se haga la justicia en los bueyes del compadre, simplemente las cosas no funcionan. Xochitl Galvez, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en los temas que tanto le interesan a tu delegación. Soy a tus jóvenes y te agradezco a ti y a todo el auditorio. Yo a ti por el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias.